Estoy cansado, siento que no puedo más Necesito terminar con esto Hoy mi corazón se levantó dispuesto A decir adiós, a terminar con esto No puedo más vivir así, estoy cansado de seguir Ya no quiero cargar con este dolor Y entonces le dije goodbye, ya no me interesa Por cosas del mundo no me quemó la cabeza Desde que llegaste a mí respiro aires de libertad A todo le dije goodbye, ya no me interesa Por cosas del mundo no me quemó la cabeza Desde que te conocí, mi vida no es igual Desistí de las tristezas y del temor Que atormentaban mi corazón Para que no pueda avanzar Desistí de llevar mi vida con amargura Sabiendo que con tu amor se cura El dolor de mi alma Hoy desisto de los miedos, traumas y persecuciones del pasado Personas que solo me han lastimado Heridas por tropiezos, caídas, laberintos sin salidas Tantas promesas que he dejado incumplidas Puedo ponerle fin porque recuerdo para lo que me has llamado No he nacido para ser un fracasado Vivir en santidad es un proceso para el cual estás preparado Sé bien que nada de esto ha sido en vano Entonces hoy muere La parte de Joaquín que solo quiere vivir la vida como el mundo prefiere No caigo en sus redes Aunque intente arroparme la depresión Adorándose romper las cadenas de esa prisión Ya no más Recuerdo que por mí fuiste capaz De entregarlo todo y no mirar atrás Entonces sería un desprecio Seguir sufriendo si pagaste el precio Para ponerle fin a mi lamento Y en baile convertirlo Tengo que admitirlo Que vivirá de un giro en cuanto comencé a seguirlo Aunque no sea fácil el camino Tu carga es la más ligera Desistir del miedo no lo hace cualquiera Cierra la puerta del pasado y ábrele tu corazón Para que se vuelva clara tu visión Cuando todo desvanece Solo su presencia prevalece Acércate y prueba lo que te ofrece Dile goodbye Ya no me interesa Por cosas del mundo no me quemo la cabeza Desde que llegaste a mí Respiro aires de libertad A todo le dije goodbye Ya no me interesa Por cosas del mundo no me quemo la cabeza Desde que te conocí Mi vida no es igual Desistí De las tristezas y del temor Que atormentan tu corazón Y no te permite avanzar Desistí De llevar tu vida con amargura Tirando todo por la basura Con su amor es de salvar Desistí de todo aquello que no me permitía ser feliz Abriéndole la puerta de mi corazón a Jesús El camino a la verdad y la vida El único que fue capaz de convertir mi lamento en baile Y mi llanto en canciones